¡Ey! ¿Cómo están, Foxys y Roxas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy vamos a darle con The Last of Us. Y pues bueno, vamos a darle con esta increíble serie, así que dale. Ok, ok. No, ¿por qué no traen? ¿Por qué yo no traigo más alcohol? A ver, mira, vamos a mejorar esto. En el capital anterior, tremendo asalto que nos aventamos. Sí, vamos a hacer más bombas de humo. Y nos vamos a guardar un poco más de eso. No, pues dale. Ya con eso es suficiente. Dale. ¡Shit! Creo que sería buena idea utilizar esto. Ahí va otro. ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Tú también! ¡Toma! ¡A nadie! ¡Se me escapa! ¡Oh, buena Alice! ¡Buena Alice! Buena Alice, buena, buena. Muy buena, la verdad. Alice acaba de fregar a alguien, sepa dónde estaba. Pero mira, lo importante es que ya, al menos ya se fregó a alguien. O sea, ya lo destripó. ¡Ay, güey! Y ahora, ¿por dónde vamos? ¿Qué ha ido? ¿Dónde estamos? ¡Pastilla! Ok, distancia, velocidad de ferricación, velocidad de curación. Vamos a... No, no, no. No, esto. Para que así aumente nuestra velocidad cuando nos curemos. ¿Eh, dónde? ¿Dónde? Es arriba, ¿no? ¡Ah, cabrón! ¿Pasa dónde, güey? Ah, no lo había visto. Checarrito. Y es por acá, ¿no? Sí, es por acá. A ver, con permiso. Alice, Texas. Bien, vamos por debajo. Dale. Ok. ¡Shit! ¡Uy! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡No me ves! ¡Oh, shit! ¡Ah, no me ves! Es que... Pensé que esta madre iba... Iba... No me ves, pinche... ¿Qué pedo? Ahora sí. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vamos, güey! Ahora sí, corre. Eso no... Eso no se sujeta. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Tú corre, niña! ¡Ay, güey! ¡Ay! Lo digo de su madre. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, shit! ¡Ay, no, no, no! ¡No! ¡Seas mamón! ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! No, pues sí, ¿verdad? Bueno, al menos él lo pensó bien, ¿eh? ¡Ay, güey! ¿Dónde está? ¡Salvemos! 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 ¡Ahí está! ¡La tengo, la tengo! ¡Ay, güey! ¡Oh! ¡Ay, güey! ¡Auch! ¡Ay, güey! ¡Henry! ¡Está despierto! ¡Hey, Joe! ¡Ay! ¡Ves! ¿Qué te dije, eh? ¡Es bueno! ¡Todo está bien! ¡Ay, man! ¡Ay, güey! 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 Está enojado, pero no hará nada! ¡¿Estás seguro de eso?! ¡Alto! ¡Jose! Nos dejó a nuestra suerte Sí Tenían una alta probabilidad de lograrlo y lo hicieron Pero volver por ustedes Significó ponerlo a él en riesgo Retrocede Si hubieses ido al revés ¿Habrías vuelto por nosotros? ¡Te salvé! Él me salvó Bueno, sí, cierto Si no, habría muerto Está bien Estoy bien Ay, te la bañaste, Miles Si sirve de algo, me alegra haberte encontrado La torre de radio está del otro lado de este risco Bien, en el lugar hay provisiones Estarás contento de no verme matado Pues espero Ay, no te creas Bueno Ahí va Dale Pues me quiero mover rápido Nomás que no me deja el personaje Ahí está A ver Bueno Al menos ya estamos lejos, eh Tienes que creerme, ¿de acuerdo? Sí Mantén los ojos abiertos Llevo la delantera, niña Elis Bueno, ahí está Se le transporta, creo Bueno, no, ya No, ya en serio ¿Dónde está Elis? ¡Elis! ¿Dónde estás, Elis? ¡Elis! ¡Lexas! ¿Elis? Ah, mira Ahí va Ahí está la niña Muy bien Vamos Ok Muy bien Eh Otro collar de las luciérnegas Josh Así es Muy bien Ay Pinches mocos A ver Quiero volver Más Chicos No me quiero ir Señor Stark Vámonos Ok No puedo ir por aquí ¿No es por aquí? Cabrón ¿Seguro? Nada más Un momento pensé Que le dispararías Sí, casi lo hice Son copia Creo que es bueno Tenerlos cerca Creo que tienes razón Bueno, sí, es cierto ¿Todos tenían botes En aquel entonces? Sí Un día de 18 metros ¿En serio? No Sarcasmo Estás progresando Ah, era por acá ¡Ey, Ellie! Creo que encontramos algo Vayamos a ver qué es Órale Muy bien Algo Ay, no puede ser Bueno Ahí va Hijo de su madre Las alcantarillas, ¿no? Bueno, al menos Al menos Los barrotes Son chicos Pues para que Alguien pueda Entrar por aquí, ¿no? Entra bien Ok Ahí va Dios mío Muchos peces Ah, no No son peces Es basura Jiji Órale Muy bien Yo estoy Lo mismo que Ellie A mí no me gusta El lugar Porque Digo, pues Cosas malas Cosas de De videojuegos de terror Así pasa, ¿no? Ok Hay algo por ahí Ok Ah, mira Súpido Moco Ay, güey Ok, gente Perdón si corté un ratito Otra vez la grabación Bueno Esto Lo que pasa Me llamaron Ni todo Pero no se preocupen Ya está resuelto aquí Ok Vamos, Elise Eso Tú puedes Esa es mi fregona Vamos Vale De nada Digo, gracias De nada Ay, no mames Cabrón Abrió la escalera Y no lo ilumine No, hombre Ojo ¿Crees que se quedarán Con nosotros Hasta luego, Tommy? Pues Tendremos que ver Cómo sale todo Bueno, ustedes ya saben Cómo funciona esto Lo de la nota Lo que acabo de agarrarse ahorita De que lo lean O sea, pausen Y leanlo Yo también lo haré Cuando, pues Esté viendo mis videos Yo siempre los veo Tremendo historial Traigo Ayroxi El único historial Que solo tiene Ayroxi Es que son historial De todos sus videitos Nada más Ah, pero si buscamos Literal Ok Espérame Ah, vale De ahí venimos Creo Ayer tenía moquera Y ahora estoy estornudando Genial Ok ¿Podemos salir por aquí? Ok Eh Bueno, aquí yo corto la grabación Y todo Bueno, gente Ay, cabrón No, no, no Bueno, gente Si les ha encantado Este increíble capítulo De The Last of Us Suscríbanse Dejan su hermoso like Para el próximo capítulo De Para el próximo capítulo De The Last of Us Y pues nada Ahí nos vemos Bye Bye